Lo bueno es esperar, no nos podíamos comunicar, le cuento a los oyentes, con Roberto, que justamente me está acompañando desde el museo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andas, Romina? Buenas tardes. Sí, lamentablemente hay muy poca señal, y si se corta, lo siento mucho, porque hay poca señal de internet y del celular. Pero bien, bien aquí, un día medio nublado, ¿no? Está medio por llover, todavía se está aguantando. Sí, hay probabilidades de lluvia, sí, sabemos entender, y bueno, te queremos acompañar, ya dijimos, en algunas semanitas seguramente andaremos por el museo transmitiendo desde allí, pero teníamos este capítulo pendiente, ¿no? Charlar un poquito del Camino del Centenario de Jackson, y para la tarde de hoy tenías preparado algo que tenía que ver con los zumbúes, ¿es así? Exacto. Bueno, el otro día dijimos que dentro de los cuatro elementos que menciona en el Hacia Lejos y Hace Tiempo, los habíamos nombrado, la Casa Natal, el Arroyo y el Árbol, que nunca lo nombra, desde el punto de vista del nombre vulgaro científico, es el Tarumá. Los biólogos y botánicos, luego de leer la descripción de Hudson, no dudaron en atribuirle a esa descripción y relacionarla con ese árbol que acá está, está en el museo y que hoy es árbol patrono de Florencio Varela. Pero hoy nos toca hablar del ombú. Bien. Él lo nombra, él se refiere a un árbol indígena, un árbol que, bueno, muchos discuten si es un árbol, un arbusto, pero Hudson lo nombra como árbol, ¿no? Si bien la madera, todos sabemos que no sirve para hacer leña, que se empieza a degradar muy rápidamente, tiene un gran contenido de agua. Así es. Y cuando él lo nombra, el nombre científico no lo conocía. Todos también sabemos que como nosotros tenemos un DNI y un nombre y apellido, el nombre y apellido para la ciencia es el nombre vulgar, cuando se trata de citar especies. Entonces, en el caso del ombú sería el nombre vulgar. Y se escribe con mayúsculas, todo en mayúsculas, por convención nada más. Claro. Después el nombre de nosotros, no sé, Claudio Pérez, es el nombre y apellido, puede haber muchos. Sí. Como muchos ombúes, de hecho hay otro que se llama ombusillo y que es endémico de la zona de Magdalena. En el caso del ombú, toda la pampa, es el nombre científico fitolacadioica. Lo nombramos para que sepan que si uno dice a nivel mundial fitolacadioica es el ombú, sin duda. Bien, bien. El ombú que nosotros conocemos. Y acá en la estanzuela, en los 25 ombúes, había alrededor de, justamente, 25 de estos árboles indígenas. Por eso el nombre de la estanzuela, los 25 ombúes, que era una larga fila. Sí. Que más o menos recorría unos 3, 4 kilómetros de largo, ¿no? Bastante importante, ¿no?, el recorrido, digo. Sí, sí, no sé si los habían plantado, pero bueno, cuando se instaló el ombú, ya esa larga fila de este árbol indígena, el ombú, constituía, estaba constituida por 25 ejemplares de esta especie. Y Hudson siempre tuvo como, no predilección, pero le llamaba la atención ese gran árbol que crecía en el medio de la pampa, solitario. Y es ahí donde escucha, relato, no nos olvidemos que Hudson acá estaba en contacto con paisanos, criollos y gauchos, ¿no? Entonces, había un gaucho con el cual él conversaba, Nicandro, que le relata la historia del ombú. Y de ahí luego, en Inglaterra, ya grande, hace el cuento, que lo llamó también el ombú, un cuento maravilloso, en donde el gaucho y toda la gente de campo y de la pampa tomaba ese árbol como un faro en medio de la planicie pampeana, donde comenzaba la vida y terminaba. Claro. Y todo se daba alrededor de qué? Del ombú. Exacto. Qué loco, ¿no? Digo, qué loco para nosotros que lo estamos hablando ahora, que lo estás contando y compartiendo, pero en ese momento era como algo muy común, normal, ¿no? Fue trascendiendo todo allí, la verdad que muy lindo. Sí, era como hoy para nosotros una estación de servicio en una autopista o en una ruta, la vemos, ah, mira, el mojón, ahí tenemos que parar, ahí están los sanitarios, el refrigerio, la recarga de combustible, todos los servicios que nosotros podemos necesitar, bueno, el gaucho lo encontraba bien en los caminos reales, en las pulperías también era como un mojón que indicaba una señalización, de, oh, mira, este ombú, claro, a la derecha tal cosa, a la izquierda, al oeste, al este, bueno, así se situaban. Y después también tomaron como algo, que tener un ombú era algo malo. Ah, mira, esa parte de la historia no la sabía. Sí, algunos, no todos, pero una parte porque traía mala suerte, decían. Mira. En realidad, los amores y desamores, las pasiones, los odios, las felicidades, la juventud, la vejez, todo transitaba alrededor de esos faros de la planicie de Pampiana que eran los ombúes. Entonces era lógico que para una persona de repente le reportaba vivir cerca de un ombú distintas situaciones, de desgracias y de felicidad. Claro. Esa era la situación. Entonces, él escribió un cuento, el ombú, nosotros lo tenemos editado y cuando se trata del lenguaje, la conversación entre los españoles, el lenguaje gauchesco. Mira. Hay otras ediciones que las han traducido del inglés al español que no sitúan ese relato, que es bellísimo, sino que lo hacen en español, y los gauchos no hablaban en el español común. No, por supuesto, tenían su propia jerga para hablar. Exacto. Y esa es la traducción que elegimos de un chileno y está editado por Buenos Aires, como en todos los otros libros de Hudson. Sí. Pero en este caso el ombú tiene otros cuentos, porque dice el ombú y otros cuentos, que también Hudson lo había editado de esa manera. ¿Y qué otros cuentos contiene? Niño Diablo, la confesión de Pelino Viera, que se había editado en el diario La Nación hace muchísimos años. Imagínate, él estaba acá, era un día conocida y tenía cierta amistad con los Mitre, y es donde editan en inglés, ya no, perdón, cuando lo editan, Hudson estaba viviendo en Inglaterra. Sí. El primer cuento, es decir, la primera publicación que se conoce en la Argentina, se publicó, creo, si no me equivoco, me parece que en inglés, no quiero asegurarlo, pero creo que fue en inglés, se llamó a la confesión de Pelino Viera, un cuento. También sacó el niño Diablo, otro cuento. Sí. Y el otro, un tercer cuento que contiene el ombú, que se llama Marta Riquelme. Sí. Y uno dice, Marta Riquelme, es la leyenda del Cacué, una mujer que vive en los bosques del noroeste, que se transforma en maligna por todas las cosas que le sucedieron. Es como un relato fuertemente feminista a favor de la mujer y del maltrato que en esa época tenía y que padecía. Bueno, Borges, Jorge Luis Borges, toma ese cuento como inspiración para hacer otro cuento. Mirá. Que se llamó La intrusa. Bien, mirá. ¿Cómo se entrelazan los cuentos, no? Y cómo se entrelazan los autores y, a ver, digo, las realidades, no? Porque entiendo que Borges toma el cuento, pero teniendo en cuenta la temática que aborda Jackson en ese cuento, ¿verdad? Sí, no, es tremendo. Yo les sugiero que lo lean. Bueno, yo cuando vaya a visitarte al museo, seguramente me voy a traer alguna edición, porque el ombú no lo leí, honestamente. Muy lindo. No lo leí. Y una duda que tengo en lo personal, y a lo mejor el vecino y la vecina también. El ombú que conocemos del barrio del ombú, ¿tiene algo que ver con los ombúes que fuiste mencionando de la estanzuela o nada que ver? No, no, no. De hecho, acá quedaron dos, ¿entiendes? Uno, sí, dos ombúes. Deben tener más de 300 años, ya de hecho estaban, existían en la época de Hudson. También hay un tal abuelo que terminó degradándose, absorbido por la tierra y la naturaleza, salió un retoño, que también tiene más de 400 años. Pensamos que no existía la Argentina. Claro, sí, 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 tal cual. Pero este también debe tener sus buenos años, su buen tiempo, este que yo te nombro, que está sobre Ruta 2, y que bueno, uno también lo identifica como el ombú, pero bueno, no tiene que ver con la estanzuela de los ombúes, entonces. Habrá sido de la época, yo entiendo, ¿no? Sí, seguramente, y habrán compartido el mismo aire, las mismas situaciones históricas, el mismo territorio. Lo único que Hudson se refiere al lugar donde nació a esta estanzuela, pero cuando habla del ombú, de todos los ombúes que existen en la pampa, ¿no? En la pampa. Como dice, ¿no? El relato, la pampa tiene el ombú. Sí, bueno, todo ese... ¿Quién? Sí, es otro escritor que tiene esa poesía muy linda. Vista, pero la tenemos presente. Sí, sí, muy lindo. Y bueno, es interesante porque no solo es un elemento que cita en el Ayalejos y Hace Tiempo, vuelvo a repetir en los dos primeros capítulos del libro, sino que para él es tan importante que hace un libro. Claro. Hablando de ese árbol. La importancia que le estás dando, ¿no? El lugar, el espacio, y como bien te decía, a él le sirve porque es reflejar, ¿no? Su vida, su lugar, no por nada, como vos decías, la estanzuela de los veinticinco ombúes, ¿no? Tiene una referencia, tiene una pertenencia, que es lo que siempre queremos destacar acá, ¿no? De mirar la pertenencia y la identidad que le dio el ombú, porque hoy estamos hablando del ombú propiamente porque fue uno de los elementos, tal como la casa natal. Sí, y aparece, bueno, en el escudo de Varela aparece la casa natal, creo que está el ombú, y el tarumá me parece. No sé si está la casa natal. Hay dos o tres elementos en el escudo de Varela de Hudson. Sí, la pluma. Ah, la pluma, tienes razón. La pluma. La pluma, el ombú me parece, no es... El arroyo, el arroyo está. Sí, la casa también, ¿eh? Mira. Es muy importante la presencia, o fue muy importante, pero no para Varela, sino para el mundo, la existencia de Hudson. Y ni hablar de que ha nacido acá, es increíble. Yo creo que te conté que ha estado... Ayer justamente en el canal Encuentro estaban pasando un documental de Osvaldo Bayer, y tuve el placer de ir a buscarlo ahí al tuburio, donde vivía acá en Buenos Aires, en Belgrano, y traerlo al museo, y siempre maravillado. Uno de los intelectuales más importantes que tuvo la Argentina, siempre maravillado por la pluma de Hudson, por sus libros, es maravilloso. Y vos hablás con, lamentablemente, Horacio González, lo íbamos a traer, y pobre, que se contagió de COVID y no resistió. El Horacio González, otro intelectual, otro Hudsoniano, así como Margaret Atwood, y tantos otros que hoy están dando vueltas por este planeta, transmitiendo su obra y siempre revalorizando la obra de Hudson. Y qué bueno que desde acá, desde Florencio Varela, desde la radio, podamos hacer este trabajo, ¿no? Porque el retransmitir, nosotros decimos, tenemos también muchos oyentes que son jóvenes, que a lo mejor conocen de oído, tocan de oído de Hudson, como decíamos, ¿no? Pensar en la avenida, saber quién fue, y sin embargo, con este espacio, contarles un poquito de la vida de él, porque es muchísima y muy rica a nivel intelectual y a todo lo que él hizo. Y como vos decías, no es un personaje solamente de Florencio Varela, sino un escritor a nivel mundial, un amante de las aves, el naturalista, y tantas cosas que tenemos para hablar de él. ¿Qué te parece si te invito a que lo sigamos haciendo el próximo lunes, en otro encuentro de camino al centenario de Hudson? Dale, Romy. Y bueno, a ver, te toca elegir a vos, faltaría hablar. Ya hablamos de la casa natal, hablamos del arroyo y el otro árbol, el tarumá, o espinal de bañado. Un árbol de la selva ribereña, un árbol muy interesante, que en primavera, verano, da una flor muy perfumada y que a Hudson le encantaba. ¿Qué elegís para el próximo lunes? Para el próximo lunes vamos a continuar con los árboles, vamos con el tarumá, porque ahora ya me hiciste, viste, la entradita de toda esta introducción de que da la flor, y ya me quedé intrigada. Así que el próximo lunes, si te parece, vamos a estar hablando del tarumá, y que además es el árbol así de excelencia en Florencio Varela también. Dale, dale. ¿Sí? Bueno, nos encontramos el próximo lunes y felicitaciones por el programa. Sé que te escucha mucha gente. Y saludos a todos los oyentes. Y vengan a visitar el museo los sábados, los domingos, los feriados. Es un lugar lindo para aprender, para reencontrarse con la identidad varelense, como tu programa Sentir Varelense, y empezar a echar raíces, como tantos árboles que han crecido y conocido Hudson durante su nacimiento y hasta los 33 años que estuvo acá en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Bien, no faltará oportunidad, ya te digo, seguramente en unas semanitas más andaremos por el museo e invitamos a todos los vecinos varelenses para que se den una vueltita y conozcan muchísimo más de Hudson. Te mando un cariño grande, Roberto. Saludos a todos allí en el museo y nos encontramos la próxima semana. ¿Te parece? Perfecto. Que tengan una buena semana. Gracias. Igualmente para vos. Un cariño grande.